Y bueno mi gente, abajo en la descripción voy a dejar una página donde podrán obtener diamantes gratis, de manera fácil y rápida. Lo bueno y lo más importante es que en la página habrán sorteos donde también podrás ganar. Solo debes suscribirte para que te lleguen las notificaciones de códigos de diamantes, pases élites, noticias y más. Para más información los invito a que visiten la página. Hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que bien por supuesto, siempre bien, nunca invien. Gente, Free Fire es un juego muy adictivo y que bueno, a muchos los tiene casi 24 o 7 pegados en el teléfono jugando. Yo soy uno de los pocos que pasa casi todo el día jugando, bueno y a veces editando pero no importa, jugando también. Pero la verdad hay ciertas cosas que creo que podrían mejorar en el juego. Y en estos días he estado pensando y pensando que puede hacer Free Fire que nos ayude y a la vez nos dé más horas de diversión. Pues obvio, lo primero que muchos queremos es que solucionen lo de los hackers. Pero créanme que lo están haciendo, más aún con lo que sucedió con Mamacita, una ex hacker top global acarreada por su clan de hackers. La polémica de este caso fue tan grande que se ha hablado mucho con el pasar de los días. Pero aparte de eso, ¿qué cosas debería hacer Free Fire para poder mejorar? Háganse esa pregunta y veamos si pueden coincidir conmigo. Y antes de ver el video completo, vayan a dejarme en los comentarios qué creen que puede poner Garena para nosotros. O sea, qué cosas debe hacer Garena por nosotros y ver si coinciden con el video. Así que bueno, en el video del día de hoy te traigo 7 cosas que Garena debería introducir en el juego para darnos una mejor experiencia de juego y que sé que les va a gustar. Bueno, el tema está muy largo, pero ustedes me entienden, ¿verdad? 7 cosas que Garena debería hacer. Así que no se diga más y vamos con la intro. Empecemos con algo que sé que les va a interesar y estarán de acuerdo conmigo. Pues sería bastante interesante que las cajas que ya no necesitemos o tengamos repetidas las podamos regalar a nuestros amigos dentro del juego, que tal vez no las tengan. Porque siempre que abres una caja repetida te dan scanners y eso es un desperdicio completo porque a veces hay cajas que tienen contenido interesante dentro. Tales como las cajas de MP40 Buffon Nocturno y las cajas que tienen las armas Casanova, son muy buenas. Pero como hay cajas que nosotros ya tenemos, pues estas vienen de adorno y la verdad está muy mal eso. Hay otras personas que necesitan esas armas y tal vez no las tengan, así que el poder regalar este tipo de cajas sería una buena opción. Y la verdad, nos daría bastante felicidad poder hacerlo. Quiero que me comentes qué opinas y cuántas cajas repetidas tienes en tu cuenta. Pues yo, créeme que tengo algunas. ¿Quién no desearía que tuviéramos esta increíble opción, el poder terminar el pase élite que no hayamos completado, sea por los motivos que sean? En mi caso, no pude porque me dio pereza. Por mi parte, soy capaz hasta de pagar con diamantes con tal de completar los pases élites que nunca terminé. Es más, sería una excelente idea que Garena implemente al juego esta opción donde por medio de diamantes podamos comprar las medallas que nos falten. Obvio, a un precio accesible y razonable sería mucho mejor. Creo que sin duda alguna, esto de poder completar pases élites que nunca terminamos es uno de los deseos más pedidos por parte de la comunidad de Free Fire. En mi caso, yo no terminé de completar el pase élite destructor. Solo alcancé a completar hasta máximo tener el traje de la mujer. Me faltó completar el traje del hombre que es el más importante dentro de ese pase élite. Hasta la tabla me hizo falta. Imagínense, si en la región de Indonesia trajeron de vuelta una incubadora de pases élite hasta ciertas partes del pase élite destructor, yo creo que aquí sería accesible que traigan así sea por medio de diamantes poder completar nuestros pases élites que nunca terminamos. Ahí se los dejo a Garena, si es que hacen eso, se ganan a la comunidad completa. A cuantos no nos gustaría que mejoren el matchmaking, ¿a qué me refiero con esto? Pues ahora último con la oleada de hackers que han llegado al juego, pues la mejor opción que Free Fire puede introducir es que emparejen a gente que tenga nivel alto de disparos a la cabeza con otros igual de nivel alto de disparos a la cabeza, así se chocan entre ellos. Y asimismo el KD, ya que entre más kills por partidas hagas y entre más victorias tengas, más rápido subes el KD. Y bueno, nada mejor que gente de nivel alto con tiro a la cabeza sea emparejada con gente del mismo nivel alto con tiro a la cabeza, que por ende serían hacker contra hacker. Asimismo podrían hacer en duelo de escuadras que emparejen a gente de nivel alto, que en estos casos lo que siempre ocurre es que son hackers, o sea, emparejan a hackers contra hackers en todos los tipos de juego para así evitar que nos emparejen con gente que juega normal, a lo legal. A mi opinión personal, una excelente idea con respecto a los emparejamientos, no sé qué opinen ustedes con esto. Como pregunta del día, tenemos a Edgar Choque que nos comenta, ¿juegas en celular o en PC? Si juegas en PC, ¿qué emulador usas? No olviden de seguirme en Instagram como AndreaEO14. Y bueno, yo juego Free Fire en un iPhone XS Max, me gusta bastante la fluidez y la calidad de imagen que tiene el momento de jugar, aparte de que en cuestión de tamaño el XS Max es el adecuado para la facilidad de agarre. Las veces que juego Free Fire en PC solamente es para practicar, pero la verdad es que soy bien manco, pero igual, el emulador es uno llamado LD Player, lo instalé y me va fluido también. Como no sé jugar Free Fire, desde allí prefiero jugar mil veces Call of Duty que me va mucho mejor con unas buenas kills. Por cierto, los clics que están viendo de fondo son por parte de los suscriptores que me envían por Discord, así que si deseas salir en el próximo video, puedes unirte a nuestro servidor de Discord donde voy a estar en constante comunicación con ustedes, así que les dejaré el link directo en la descripción para que me envíen sus clics por ahí. Una opción que se podría implementar sería la de tener más opciones de HUD, con esto me refiero a tener más controles, o sea, la opción de controles personalizadas, al menos unos tres perfiles para así poder tener uno para cada una. Un perfil para clasificatoria, un perfil para duelo de escuadras y otro para PvP o entrenamientos, y así no tener que estar cambiando a cada rato los controles al momento de jugar una cosa u otra. No les mentiré al decir que esta idea se las he visto a varios juegos, ya que es muy necesaria y muy inteligente, y PUBG es uno de los juegos que te da esta opción de tener más perfiles de juego, o sea, más perfiles de controles. Esto sí me gustaría que me dejes en los comentarios si sería inteligente que Free Fire lo aumente al juego o no, la mayoría me va a decir que sí porque les va a gustar. Hacer que los nuevos en el juego tengan que cumplir varios requisitos y tener un nivel límite para poder jugar clasificatoria. Con esto me refiero a las personas que son nuevas dentro del juego que por ende la mayoría son hackers con cuentas nuevas. Deberían de cumplir un mínimo de partidas, así la persona que desea entrar a usar hacks en clasificatoria con una cuenta nueva se aburra al tener que cumplir requisitos largos. Imagínense que las personas nuevas tengan que jugar y terminar 100 partidas o 100 victorias dentro del juego para así poder recién jugar clasificatoria. Algo más o menos como el evento del pañuelo donde hay que ganar para poder obtenerlo. Creo que si llegan a poner este límite de partidas, los hackers lo pensarán dos veces antes de meterse a jugar en Free Fire. Inteligente, ¿no? Una de las cosas que no sabías que necesitabas hasta que la tienes sería esta que te nombraré. Una buena opción, a mi opinión personal, es que implementen al juego la opción de que cuando estés en el inventario, o sea, en la mochila, y te disparen, automáticamente esta se te cierre. Y así puedas reaccionar al disparo. Ya que muchas de las muertes en clasificatoria son por culpa de las mochilas. El hecho de que estés quitando cosas o acomodando cosas dentro de tu mochila te desconecta de lo que está pasando en partida, y al momento en el que te disparan te confundes o te bloqueas y te terminan matando. Así que sería una buena opción esta de que cuando te disparen la mochila se cierre automáticamente. Díganme que sería buena idea. Y como último les traigo un 2x1. A veces no sabemos qué ponernos y terminamos poniéndonos lo mismo. Y la verdad es que deberían poner una opción donde puedas ponerte ropa al azar por cada partida que juegas, así más o menos como en Fortnite. Esta idea me parece bastante interesante por la forma en cómo Fortnite puede manejar estas cosas. Pero me parece bastante interesante y buena la idea de que por cuestión de tanta ropa que hay dentro del juego a veces no sabemos qué ponernos, y terminamos poniéndonos lo mismo. Así que una buena idea es la de tener la opción de ponerte ropa aleatoria en cada partida que juegues. Con esto me refiero que ya no vas a tener que preocuparte de vestirte, sino que cada partida tendrás una prenda distinta. Aunque de seguro las combinaciones que te hará el juego serán horribles, pero creo que sería una buena idea para echarnos unas risas al ver las combinaciones que nos da el juego, automáticas. Y de paso como combo extra y como segunda cosa sería que toda la ropa que tenemos oculte chaleco, para así poder resumir esas buenas camisetas bellas que nos ganamos en los giros del look royal de oro. Y sí mi gente bella, estas han sido unas cuantas cosas que Garena debería hacer en Free Fire. Las ideas son buenas y yo opino que si llegan a meter al juego una de estas, pues sería mucho mejor la experiencia. Es un juego muy querido por todos los que vemos en este video y qué mejor que ver nuestro juego favorito mejorar cada día más. Ya saben que si tienen más ideas de cosas que Free Fire puede meter al juego, déjenmelo en los comentarios para así poder sacar una segunda parte. No olviden suscribirse y dejarse un buen like en caso de que deseen una segunda parte y también dejarme en los comentarios qué opinan al respecto. Por mi parte ya saben que es un placer haberles traído este contenido, así que no se os diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.